Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a pasar a la entrevista, Miguel. Sí, la primera pregunta que tenemos es con respecto a... Estaba planteado para este concurso el desarrollo de un tema que forma parte de los contenidos de la asignatura. ¿Sí? Que es, déjame que lo busque específicamente, proyectos con carácter social y cultural. En eso creo que, para utilizar en la primera parte de la prueba, en eso creemos que ha habido alguna confusión en la interpretación del acta, porque vos presentas, en el momento anterior, presentas la propuesta pedagógica. Sí. Un poco, bueno, aclarar ese punto y no sé si por ahí, bueno, entendemos que ha habido una cuestión de interpretación, ¿no? Del mail con el acta número uno. Lo que sería para ustedes, desde el punto de vista, digamos, de propuesta pedagógica, el punto uno. ¿Es el que tengo que aclarar a ustedes? No, en realidad, sí. ¿Cheva? No sé. No, perdón, perdón, perdón. No, no, Miguel. Hay una, digamos, el desarrollo de esta exposición tenía que ver con tomar un tema en particular y desarrollarlo. Ajá. Sí. Entonces, tal vez esa primera parte parecía una introducción, porque fue, había un tiempo de 30 minutos. Está bien. Parecía que la primera parte era como una introducción del plan. Está bien. Para ir al tema en cuestión. Y, bueno, esto creo que no. Sí. Por eso iba a haber habido alguna interpretación incorrecta de... Está bien. Entiendo. Ustedes lo que quieren, de alguna forma, presentar, este, hacia dónde vamos a enfocar el taller a través de algún, de desarrollos de trabajos, se refieren a eso, ¿no? Eso sería como una pregunta que tenemos, pero en este punto lo que queremos dejar en claro es que la exposición, o sea, estas pruebas del concurso es la primera parte de una exposición, ¿no? Que eso está claro, que es la exposición que vos hiciste, ¿sí? Nada más que esa exposición no era en referencia a tu propuesta pedagógica, ¿sí? A tu plan. Si no, estaba referida a... Te leo. La entrevista se desarrollará principalmente en... El postulante desarrollará el tema proyectos con carácter social y cultural. Ah, bueno. Ahí está claro. Ahora está. Estaba exponiendo, tenías 30 minutos para abordar ese tema que es parte de los contenidos de esta asignatura, ¿sí? Bien. Vos expusiste con respecto a... A la parte pedagógica. Claro, pero la pregunta pedagógica. Bien. Entendemos que ahí hay una confusión. Lo que nosotros también queríamos preguntarte, aprovechando la entrevista, es qué mirada tenés vos con respecto a este tema que no expusiste en la primera parte, que es, te lo repito, son proyectos con carácter social y cultural, que forman parte de los contenidos de esta asignatura. Está clarito. La intención es justamente cuando, si supuestamente trabajamos, es apuntar desde el punto de vista social a trabajos que, primero que, como ya lo dije anteriormente, que tengan una interacción regional y con la actividad industrial. Eso es algo que uno lo viene haciendo y se viene gestando. Pero desde el punto de vista de interactuar con algunos proyectos dirigidos hacia alguna participación social, está desde el punto de vista de la movilidad, que es uno de ellos, muy propio de lo que ocurre en Rosario. O sea, va a haber trabajos que están ligados justamente al desplazamiento, diríamos, de los ciudadanos en la ciudad. Eso es un tema muy importante. Como también, en simultáneo, está la posibilidad de desarrollar, desde el punto de vista, ya que estamos enradicados en una zona agrícola, sobre todo agrícola y exportadora, hacia lo que es la industria metal mecánica agrícola, justamente, que es muy fuerte en la zona. Y tenemos la posibilidad de generar otro tipo de trabajos en lo que se refiere a los equipamientos de línea blanca, siempre relacionando con las actividades industriales en Rosario. O sea, el compromiso social es en función de las actividades también industriales en la zona. Va de la mano. No dejo de lado el desarrollo de un trabajo si no tengo una apoyatura técnica regional. Esa es la intención. O sea, que quede bien claro esta parte. O sea, puede estar, ya les digo, lo que es la línea blanca, la industria electrodoméstico, y hay otras posibilidades en lo que sería el transporte individual, lo que es la bicicleta y lo que es tracción a sangre o eléctrico, eso seguro, porque es el tema de las motocicletas. O sea, el trabajo, hasta está planteado una idea de desarrollar lo que sería un taxi propio para Rosario, y también, por qué no, es un poco complejo, pero se está evaluando de hacer lo que sería un bus propio para Rosario. O sea, que tenga identidad propia, como tiene en otras ciudades del mundo. O sea, desarrollar identidades propias en el transporte. Y se puede, se puede. Así que ese sería el enmarque de todo esto. Siempre con la intención de hacer la participación del punto de vista ecológico, sustentable, o sea, manejar todas las aristas que se puedan tocar en este tema. Hacia ese amplio sector es lo que apunto. No sé si le he dado la respuesta correcta, pero, oh, le dejé claro la pregunta que ustedes me hicieran. Perfecto. Y bueno, ya hablaste un poquito con respecto a, ahora, a temas, ¿no? Temas, productos que te interesa o que plantearías en esta asignatura. Ahora, ¿cómo sería esa estructura de trabajos que vos, o proyectos que pensás en esta asignatura que es anual, no? Nombraste algunos temas, pero... Sí, el tema es el siguiente. Es el taller de especialización en diseño 1. Si bien va a quedar, esta es mi consideración, va a quedar un año hacia adelante. Es la temática que los alumnos no tengan un espectro de amplios trabajos y cortos. La intención, que lo he hecho en otros lugares de enseñanza, es generar el trabajo de facultad dividido de acuerdo a los cuatrimestres. Donde tenemos, se terminaría cerrando en dos trabajos anuales. Este, o sea, un trabajo por cuatrimestre. Donde está desde la etapa de diseño propiamente dicho, de trabajo de investigación, controlando de los tiempos, que lo he logrado, bien, o sea, yo, lo que estoy hablando es en función de que los tiempos se cumplan. ¿Está claro? Y llegar a mitad de año con una entrega del primer trabajo y luego ya a partir del segundo trabajo, que ese justamente iría en el segundo cuatrimestre. Que puede estar relacionado, como puede ser un trabajo totalmente independiente. Todavía no se tiene claro. Obvio, junto con los jefes de trabajo prácticos, en este tema asignado, tenemos que presentar la forma un poco más certera de lo que le estoy comentando. Pero me parecería lógico manejarnos así. Lo he trabajado antes, por eso de alguna forma estoy llevando prácticas que he hecho de docencia anteriores, más lo que en función de los tiempos de generar los trabajos y el respaldo técnico y del punto de este a diseño que nosotros le podemos brindar a los alumnos. ¿Puedo hacer una, ahí, preguntarle alguna aclaración? ¿Me dejan? Sí, sí. Gracias. Miguel, te hago una consulta. Con respecto a esto que vos planteás de que es un momento donde los, bueno, quienes están cursando la materia van a manifestar sus actitudes y actitudes. Entonces, pensando en lo que vos planteás de tener un vínculo con la realidad regional, industrial y muy fuerte, vos asumís que quien va a cursar ya tiene, digamos, ese conocimiento y en base a ese conocimiento vas a interaccionar con trabajo que tenga fuerte relación con el desarrollo industrial regional. O parte del proyecto se te ocurre, o sea, o estás pensando en que quienes cursan tienen que salir a vincularse con el medio para poder evaporarse de ese contexto y desarrollar el trabajo. No, 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 Seba, el tema, perdón, te dije Seba, no sé si está bien. Seba, este, no, no, es lógico. Vos cuando enunciaste, digamos, el desarrollo de un trabajo, he tenido la oportunidad, lo que pasa, me he montado a todos los alumnos y lo he metido dentro de fábrica. Esas realidades se podían llegar a ser antes. Tenemos ahora, depende de las empresas a donde esté dirigido el trabajo, hoy ha cambiado mucho las reglas del juego. Y como en las zonas, le digo, hoy estoy trabajando con Marco Polo y como es una empresa multinacional, me encantaría llevarme los 35 o 40 alumnos, meterlo adentro porque lo he hecho y he obtenido unos resultados cuando los alumnos pisan dentro de fábrica, se genera un vuelco total en sus pensamientos que no se lo pueden imaginar. Este, habría que, este, tomar en cuenta de qué manera la universidad se haría cargo, porque primero, ante todo, hay que establecer un seguro de vida cuando se entran a las fábricas. Son muy estrictos. Otro problema, seguro que tienen que dejar de lado los celulares, porque el tema del espionaje industrial, muchacho, está a la orden del día. Y se fuga mucha información. A tal punto, hoy en día, yo tuve que firmar en la empresa que trabajo, y me parece que las empresas que tienen diseño, un contrato de confidencialidad. Habría que ver de qué manera, este, poder hacer esa segunda parte que decís, Sebastián, de llevarlos y que cuando ellos están desarrollando la búsqueda de información, penetren en un ámbito industrial. Eso sería algo muy bueno, muy bueno. No sé si en sus etapas de diseño, cuando ustedes estudiaron o lo hicieron, a mí me dieron esa posibilidad en el año 77, 78, de haber estado en toda la fábrica de electrodomésticos en Buenos Aires, gracias a los profesores que teníamos en La Plata. Y siempre hubo un lado extremadamente positivo. Así que esa intención, este, de por sí, es aceptada. Miguel, quería hacerte una pregunta. Pensando, ¿no?, en que el taller es un ámbito teórico práctico, ¿no?, para el diseño. Y en función de que vos estás pensando en dos trabajos, uno en cada cuatrimestre, me interesaría saber, o me gustaría que nos contaras, ¿qué has pensado desde la teoría? O sea, ¿cómo la teoría apoyaría a esos trabajos que vos estás pensando? Que supongo que variarán en la complejidad, ¿no? La teoría es muy amplio. Primero, no sé el trabajo que se le va a asignar. Pero hay que tomar en cuenta de que, este, en función del trabajo, es el planteo que le vamos a hacer. Y, bueno, justamente las primeras clases es donde, con más razón, la influencia de las charlas teóricas en función de todo lo que se plantee, van a ser, este, mucho más persistente. Hasta que tengamos un mayor entendimiento con los chicos. Justamente, atar todos los cabos cuando se tira el trabajo y llevarlo acompañado con la teoría de una manera lo más coherente posible. Por supuesto que la tensión que uno puede estar generando a través de la teoría, no soy yo solo el que lo va a llevar a cabo, hay que armar un equipo de trabajo con los jefes de trabajos prácticos, que no es Miguel Bustillo solo, entiendan, es compartir mi postura del punto de vista teórico y práctico de diseño con estas personas que también tienen su interés en el manejo con los alumnos y transmitir hacia los alumnos, bajar la misma línea. O sea, yo, en realidad, mi formación me lleva a trabajar la teoría, pero en realidad soy muy práctico. O sea, me han llevado por caminos de la vida donde cada trabajo que yo tenía que hacer no tenía, o sea, una vez que se resolvía qué encarar, se marcaban los puntos, se discutían los puntos iniciales desde el punto de vista teórico, por más que sea una idea conceptual, que siempre ha ocurrido, pero había que llegar a demostrar esa idea conceptual. Los tiempos son cortitos, gente. Ustedes son profesionales en la universidad y uno de los condicionantes que hay que tomar en cuenta y manejarlo y que se den que los dos trabajos sean perfectos y lleguen es el tiempo. A mí siempre trabajo con el tiempo. Es un condicionante que hasta puede modificar la teoría. No quiero ahondar y perder tiempos en las teorías. Soy más un diseñador que maneja, digamos, el mundo de la práctica del diseño. Por eso me voy a tener que estar apoyando con los demás jefes prácticos y, por supuesto, compartir con los alumnos y ver sus puntos de vista, ¿no? Que voy a aceptar sus posturas ante los planteos de los trabajos. No sé si te pude responder bien, Ignacio. Sí, sí. Mi pregunta apuntaba más a cómo pensabas vos que la teoría iba a sostener esa práctica, ¿no? Porque vos me hablás de que sos eminentemente práctico. Entonces yo creo que hay un acompañamiento, digamos, de los de vos. Claro, o sea, los enunciados, yo te digo, oye, muchas personas me dicen, che, Miguel, a vos te marcan el trabajo, ¿quién era? Brunatti la vez pasada. Me dice, a vos te dicen tal trabajo y ya lo tenés en la cabeza y lo hacés. Exactamente. Porque es una manera en que uno lo ha ido haciendo a través del tiempo. Entonces, en mí se ha producido ese ejercicio mental como automático, donde la teoría ocupa un determinado lugar, manejando los puntos básicos principales, todos los puntos de interés que se necesitan y a partir de ahí se dispara el trabajo. Por eso acá también va a pasar lo mismo. O sea, aparte de la teoría, no es una parte que es en los inicios del desarrollo del trabajo. La teoría va acompañada permanentemente, incluso hasta se va modificando a medida que el trabajo se va concretando. A tal punto que cuando vos podés llegar a hacer una entrega con un sostenimiento teórico, yo te digo que la mayoría de los alumnos dice, ahora lo entiendo, a partir de ahí ellos entienden y te pueden modificar la teoría. O sea, lo importante es tomar una teoría para desarrollar el trabajo con puntos iniciales y cumplirlo. Porque no me voy a pasar solamente manejando la parte teórica. Hay que manejar toda la parte tecnológica, constructiva, y también las apreciaciones del alumno, cómo toma esto. Entonces, hay que llevar todo a la par. El diseño es un conjunto que hay que llevarlo a la par. No es meramente teórico, no es meramente práctico. Hay también que tomar en cuenta todas las pautas. Pero lo que a mí me condiciona, si ustedes observan, son los tiempos. En un cuatrimestre hay que moverse para hacer un buen trabajo y con una buena entrega. Gracias, Miguel. De nada, Ignacio. ¿Alguna pregunta más que haya quedado por hacer? No, por mi parte no. Me parece que, bueno, damos por finalizada entonces la entrevista y las pruebas. Bueno, gracias, Fernando. Gracias, Ignacio. Seba, un gusto conocerte. La pequeña Cecilia, también. Y nos veremos, si Dios quiere, en algún momento. Y gracias, en serio, gracias por estar delante de ustedes, darme esta oportunidad. Y es como, ahí apareció el corazoncito, volver a la época del 78, cuando trabajaba con Blanco y era ayudante de él en la cátedra de diseño. Y, bueno, me trae todo eso. Es como pegar la vuelta. Me encantaría. O sea, me encantaría, de alguna forma, todo lo que sé, volcárselo a los que vienen, a la nueva generación de diseñadores. Y a todos ustedes. No me puedo ir de este mundo dejando las cosas porque sí. Sería muy estúpido no hacer transmitir todo lo que sea hacia los demás y para el futuro. Gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.